¿Cuándo fue la última vez que se cepilló los dientes? Uy, y eso fue hace... Usted no sabe mi historia de mis dientes, me pilló los dientes a caballo. Hoy bueno, una noche estaba durmiendo y tuve una pesadilla, soñé con Stephen Hopkins y salí corriendo y me tropecé con esos micromachines, esos juguetitos chicos que tenía mi hijo, me saqué... Todos los pelados son iguales, ¿sí? No, y me saqué las... porque me tropecé, caí escalera abajo y en cada escalón me fui rompiendo los dientes, primero los incisivos, los molares, las dentaduras postizas que usé ahí. Ah, después las pacatas. Bueno, mi postura política es distinta a la suya, por eso yo soy de izquierda, de izquierda a derecha. Yo también. No sé cuál es el problema ahí. Yo, una noche, me estaba... no sé... me estaba autoayudando en mi indagación rotunda y sincera, como me enseñaron los tibetanos, y empecé a indagar sobre mi experiencia en mi vida pasada. Mi vida... yo era una mujer sensual en la época... la época de Hitler. ¿No es lo que decía su padre? Ay, ya me tocó ese tema. Mi padre es una persona... Ay, una mujer solitaria, que no vivió la infancia como usted, que es un ricachón. Yo puedo decirle, mi padre fue un dentista famoso, corría por las calles gritando, vendo dientes, vendo dientes, vendo dientes, se los sacaba a los judíos, de a cinco se los sacaba y los vendía a precios de... barata. Oh, una vez me sacó los dientes a mí, por equivocación, y yo le decía, papá, devuélveme lo... Su madre comentaba que usted iba a ser puta. Mi madre siempre... Sí, fui puta, fui muy puta, y fui puta cara. Me cobraban... me cobraba la gente por verme un minuto de mi cuerpo sexual, y yo le decía, no, porque yo solo lo hago con gente de bien. No creo. Ay, usted supiera, muchos presidentes pasaron por mi casa, presidentes famosos, como ese que tenía los testículos de porte de un elefante. Pero, en Italia, usted en los cuarenta. Oh, esa fue una etapa muy oscura. En plena guerra, yo estaba... tenía que animar a los soldados norteamericanos, y preparé un show que nadie entendió. Traje tres enanos, cuatro colibrí, y muchos colorines danzando por de un lado a otro, y yo salía dentro de un tanque disparándole a la gente. Nadie me dijo que ese tanque era de verdad, maté muchos soldados. Y me llevaron de prisionera, me subieron a un avión, me lanzaron hacia Sudamérica, me dejaron en una jungla, allá lejos, en una cueva... ¿La artillera del Poporoi? Allá, en Colombia, conocí lo que es. El Poporoi, una comida muy... de Venezuela. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!